Duodécima Tercera Rosa Del enamorado de la Virgen y piadoso caballero bretón Alano de Lambayay, que combatía en defensa de la fe católica contra los endemoniados albigenses, se cuenta que un día, que se hallaba rodeado por todas partes de enemigos, la Santísima Virgen María se apareció y estuvo lanzando en total 150 grandes piedras durante el tiempo que duró el combate. El mismo caballero contaba que otra vez naufragó y la Virgen hizo emerger del mar 150 callos rocosos, por encima de los cuales pudo llegar él otra vez a Bretaña. En memoria de esos milagros, el caballero, que nunca dejó de rezar diariamente su rosario, hizo construir en Dinán un convento para religiosos de Santo Domingo. Y después de él mismo hacerse religioso, murió en un convento de la misma orden, Dominica, en la ciudad de Orleans. ¿A quién le hará este tipo de descomunales milagros y favores la Santísima Virgen? Obviamente, a quienes con fe y piedad amorosa recen todos los días su rosario sin falta, no sólo para implorar su protección, sino sobre todo para alabarla y amarla más. Vigésima Cuarta Rosa Otero, un reconocido noble guerrero bretón de Baucullers, que también se fue a luchar contra los albigenses y cátaros, hizo huir espantados herejes y bandidos con sólo mostrar de lejos y antes del combate su rosario y su espada. En una ocasión, sus enemigos prisioneros le aseguraron haber visto en su escudo la imagen resplandeciente de la Santísima Virgen. Y en otra ocasión, con solamente 100 compañeros, venció un ejército de casi 20.000 hombres, sin perder él ninguno de sus soldados. Lo que impresionó de tal modo al general del ejército enemigo, ya prisionero en el campamento de los vencedores, que fue en busca de Otero y abjuró de su herejía, declarando que le había visto cubierto con una armadura de fuego durante el combate. Y en el estandarte de guerra, una imagen muy nítida de la Santísima Virgen María, pareciendo rajar lenguas de fuego sobre los enemigos. Milagros en plena lucha contra los enemigos de la fe, que ciertamente se volverán a repetir, si alguna vez nos llegamos a ver envueltos en combates similares en defensa de nuestra santa religión. Salve María. Adiós. Adiós. Adiós.